Ya que la Asamblea Legislativa está con ganas de crear comisiones y que la Constitución los obliga a que sean sólo para temas de interés nacional, deberían de crear algunas Comisión Especial para la Reforma de Pensiones, Comisión para la Elección del Procurador o Procuradora de los Derechos Humanos, Comisión para la Ley del Agua, Comisión para Sustituir a la inconstitucional ley de amnistía, Comisión para Garantizar el Voto en el Exterior, más de alguno saldrá con que ya hay comisiones viendo esos temas, pero no han dado ningún resultado, o sí, bueno, ahí está, cumplan la Constitución y hagan su trabajo. Es lo que escribió este sábado el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter tras la creación de una Comisión Especial que investigará las declaraciones de Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, en las que manifestó que no le extrañaría que miembros del Partido Arena y del FMLN estuvieran detrás del alza de homicidios registrados el 20 de septiembre. Marroquín fue citado el martes 1 de octubre a la Comisión de Seguridad para que explicara sus declaraciones. Sin embargo, los legisladores quedaron inconformes, pues Marroquín no presentó pruebas ni disculpas de sus señalamientos, y durante la plenaria del jueves 3 de octubre decidieron crear la Comisión. Ahora se está a la espera que el funcionario sea citado y juramentado por los diputados que integrarán la Comisión Especial para que sustente sus declaraciones. De lo contrario, el caso podría llegar hasta los tribunales. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.